El Amarillo Está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones De Amarillo se pintan la cara Amarillo son sus corazones Han dado su vida y su garganta Siguiendo donde haga falta al Gadi de sus amores Bendito sea lo que llenan de esperanza Cada rincón, cada escalón de mi carranza Sin importarles que nunca vayan a ser campeones Han conseguido el respeto de toda patria por estos colores Por eso viva mi cari Viva el lojavista Vivan sus cojones Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones De Amarillo se pintan la cara Amarillo son sus corazones Han dado su vida y su garganta Siguiendo donde haga falta al Gadi de sus amores La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cada rincón, cada escalón de mi carranza Sin importarles que nunca vayan a ser campeones Han conseguido el respeto de toda patria por estos colores Por eso viva mi cari Viva el lojavista Viva sus cojones Viva el lojavista 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 Gracias por ver el video.